Por allá en la serranía, por allá en la serranía, se oye el golpe de un tangón Por allá en la serranía, por allá en la serranía, se oye el golpe de un tangón Llamando a los parranderos, pa' formar el barrandón Llamando a los parranderos, pa' formar el barrandón Este es el ritmo candela, este es el ritmo candela, que se baila allá en mi tierra Este es el ritmo candela, este es el ritmo candela, que se baila allá en mi tierra Al golpe de los tambores, todo el mundo con sus velas Al golpe de los tambores, todo el mundo con sus velas Yo voy a la ferranía a bailar como un tambor Yo voy a la ferranía a bailar como un tambor Yo voy a la ferranía a bailar como un tambor Yo voy a la ferranía a bailar como un tambor Yo me llevo a mi prieta santa a bailar mi rico son Yo voy a la ferranía a bailar como un tambor Si no me dejan bailar lloro, si no me dejan gozar como un tambor Yo voy a la ferranía a bailar como un tambor Yo voy a la ferranía a bailar como un tambor Yo voy a la ferranía a bailar como un tambor Ven, quítate la mara que te llevas de mojón A bailar como un tambor Oye, escucha bien mi rico son A bailar como un tambor Baila, 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 que baila aquí tú verás A bailar como un tambor El mundo se va a acabar Mi pianón Anda Damas y caballeros Y con ustedes Jorge Juanito Vaya Salza 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 Yo me voy, yo me voy, yo me voy con mi tambor A bailar con un tango En mi canto de inspiración A bailar con un tango Cuidado conmigo que vengo con sabor A bailar con un tango A bailar, a bailar, a gozar con mi bongo A bailar con un tango Darte el pago y la mara que te lleva con el tronco A bailar con un tango Cuidado negro Ya llegó A bailar con un tango